Uno, ocho, cero, nueve, doscientos, ochenta, cuarenta y siete, desde el interior, sin cargos. Uno, ocho, seis, seis, cuatro, siete, seis, once, dieciséis, desde los Estados Unidos. Sol, Sol, la más interactiva. Sol, ciento seis punto cinco. Cuatro, veinte minutos, el sol de la tarde, miren, contacto con nuestra gente, ocho, cero, nueve, tres, treinta y cuatro, cinco, uno, cero, cero, desde el interior, uno, ocho, cero, nueve, doscientos, ocho, cuatro, siete, la línea internacional, uno, ocho, seis, seis, cuatro, siete, seis, once, dieciséis, opina usted, es su turno, buenas tardes. Opina usted. Buenas tardes. Que nos llame la señora de la mirada. Baje el volumen de sus aparatos. Buenas tardes. Adelante y valor. Sí, Cristian, le admiro como periodista y le sigo hace un tiempo por su manejo y su forma, de verdad que para mí es una guía, de verdad que sí. Pero. Y se lo digo de manera tranquila. Gracias. Gracias, hermano. A lo demás le respeto y le sigo, principalmente a Yolanda. Muchas gracias, señor Jiménez. Es el número de términos de la palabra. Muchas gracias, señor Jiménez. Ya, esos Jiménez son solidarios. Buenas tardes. Esa familia, yo llamo. Esa familia. Es mala. Muy buena, muy buena a todo el equipo. Díganos, díganos. Es mala esa muchacha. Sí, adelante. Sí, adelante. Hola, Nelson Martínez de Alameda. Yo quería... Diga Martínez. Sí, a ver. Sí, adelante. Martínez. A ver, está en el aire, señor. Diga, diga. Resulta que yo fui a un banco y cuando... yo fui a un banco y cuando digitaron mis células no aparecían en el sistema. Entonces. ¿Qué tiempo tiene usted con sus cédulas, señor? Bueno, a nivel que yo he trabajado en la Junta por más de 20 años. Bueno. Pero... ¿Qué le dieron al banco? ¿Qué pasó? Yo tengo mi cédula del 2000... del... del 96. ¿Y qué explicación le dijo el banco? O sea, no aparecían en el sistema y punto. En otras ocasiones había aparecido en el sistema. No, porque ellos necesitan comprar la data. Ah, ok. Bueno, que... A la Junta. A la cuota sonica del sistema. Y yo pensaba que eso era automático. No, no es automático. No, no es automático para las instituciones con un interés pecuniario. O sea, los bancos comerciales ganan dinero y tienen recursos para comprarle la data a la Junta. La Junta se la vende, tengo entendido que a un precio razonable, pero se la vende. No así con las instituciones públicas. Lo que me extraña de su caso es que usted tiene toda la vida con su cédula. O sea, si usted es nuevo con su cédula, yo puedo entender que no está en la data. Sí, pero me pide una certificación, me pide una certificación que tiene un costo, que tiene un costo, que tiene un costo, que es una institución no mía. Pero perdón, es un problema del banco. Y gracias, caballero. Si fuese nueva, y yo tengo un caso con un sobrino, una cédula nueva, le dicen que no aparece. Mismo caso de la hija de Anibel que de mi hijo. Entonces, desde esa institución bancaria, hicieron echar la culpa a la Junta y la Junta dice, no, ellos no han comprado. La compran mayormente una vez al año. Correcto. Entonces, como no la quieren comprar, no la quieren actualizar, entonces es una falla o una maña de la institución bancaria. Pero en el caso de los dones, es raro, como le señaló Anibelca, si él tenía cédula en el año 2013. El señor es un viejo ya. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bendiciones, María Cristina Pérez de los Frailes. Gracias. A María Cristina. Muñeca, me resolvieron el problema. Ayer llegó el agua. Llegó el agua ayer a los Frailes. Le agradezco a usted, Anibel, excelente este, ¿ok? Cris, apórdate bien ahí con las muñecas, ¿ok? Mira, Yolanda, te voy a hacer una preguntita, tú como madre, al fin, igual que yo, y la otra nena también. Cuando ustedes han ido a inscribir un niño a la escuela, le piden un certificado médico. Sí. Entonces, este certificado médico, oye lo que me ocurrió en los Frailes ayer, aquí mismo, en mi sector. Yo voy a buscar un papel médico para el niño, llevo el niño. Muchachos, y me dicen, no, 70 pesos, y ponme el nombre del niño ahí. Yo creo que para ello ir agilizando algo. Muchachas, salieron y me dieron el papel sin que arme el niño. Pero usted sabe lo que es eso, es un robo. Ay, Dios mío. Un robo de la escuela o del colegio. Ya tú sabes que no es la salud de muchachos. Bueno, muñeca, cuídense y bendiciones para todos. Gracias. Gracias, qué bueno que llegó el agua a los Frailes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Buenas tardes. Dale, estoy llamando a ese muchacho de Arroyo Hondo que siempre llamó con el problema que la policía no bajaba a la caña de Barrio San Rafael. Ajá. Dándole las gracias a Pablo que le da tanto suplicarle, caramba, está bajando la policía. Muchas gracias. Bajaron. Bien. Bueno, llevamos. Eso es bueno, sé agradecido. Llevamos a los dos. Espera, dos soluciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue la persona que llamó ahorita, parece que la llamada se cayó. Me escuchamos. Tengo mi opinión con relación al tema de la regularización. Ah, acá adelante. De la regularización de extranjeros. De extranjeros. Fue el apellido que me faltó ahorita ponerle. Ok, diga usted, señor. Miren, yo veo como algo de pena, respeto el criterio de todo el mundo, y bueno, cada quien que tiene su programa emite su opinión. Pero, ¿cómo es posible que acá, con un tema tan serio, haya personas que sencillamente se pongan del lado de una parte, como que esa ley o ese tema compete solamente a los haitianos? O sea, es un tema de regularización de extranjeros. De todos los extranjeros. De todos los extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí no hacemos más énfasis en pedirle al gobierno haitiano que haga un esfuerzo sobrehumano por ver cómo aprovecha la ayuda internacional o presiona más a los países más desarrollados para que le ayuden a ver cómo sus nacionales no se lanzan a irse por fronteras con nosotros y por mar para otros países para buscar una mejoría que ellos no han sido capaces de darle. Entonces, aquí hay personas en nuestro país que se están haciendo cómplices de eso, victimizando a los haitianos, nuestros hermanos haitianos, pero que bien, son una carga tan pero tan grande para nosotros, no de la manera que significan los demás inmigrantes que tenemos acá, porque ellos son los más. Y si los más fueran los ingleses, entonces nuestro problema fueran los ingleses. Pero son ellos. Y qué pena que se defienda así. Hay algún elemento reciente, no, y la pregunta era si había algún elemento reciente que lo induzcan a él, ¿no?, a plantear el tema de desaposición. ¿Cómo? ¿El elemento del plan de regularización? No, porque el plan de regularización se está desarrollando. Mal que bien, pero se está desarrollando. Solo un dato, los ingleses no son una carga. Que haya que deportar a los indocumentados es una cosa. Ahora, este país se mueve, aquí no se hace un trabajo duro en el campo, en la construcción, donde sea, que no esté la mano de obra indocumentada o no de los haitianos. Ellos no son una carga. Que sea la mayoría de los indocumentados, eso sí es cierto. Adelante. Adelante. ¿Aló? ¿Está en el aire, señor? Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas. Le escuchamos. Sí, mire, es con relación al río de Maruguayabo. Ajá. El río de Maruguayabo lo están secando. Ahí hay una gran cera, ahí es donde está bienvenido. Que es de día y de noche. Bueno, señor. Señor, usted escuchó al ministro. El ministro está oyendo el programa. El ministro dijo que el desarrollo inmobiliario del país no se puede detener por eso. Imagínese qué decirle, entonces. Buenas tardes. ¿Qué decirle? Buenas tardes, Cristian. Díganlo. Buenas tardes a todo el equipo. Anibel, ¿dí usted? Sí, le habla Ricardo de Sector Guerrera. Diga, Ricardo. Anibel, que a mí me gustaría que tocaran el tema de la vivienda, el inquilino, como que un sueldo mínimo, óigame, de 7 y 8 mil pesos y el mínimo que paga cualquier viviendita en estos sectores, Libertadores de Herrera, Buenos Aires, son 5 mil pesos. Entonces yo quisiera que hicieran proyectos para gente que no quieren ir a cotillarse del gobierno al río Osama y que construyan viviendas para gente que quieren pagar, carámbale, para que de mero usted paga una cuota de lo que usted paga en estas casas, porque usted tiene una viviendita. Esa es una propuesta muy, muy honesta, muy, muy seria, pero recuerde que los bancos te financian para financiarte un carro, van a tu casa, pero una casa no. La Constitución compromete al Estado Dominicano con una política para fomentar la superación del déficit habitacional. Pero el Estado lo hace, al pasito. Bueno, quizás eso se resuelva. ¿Cómo? Cuando invitemos a la Presidenta Argentina, que acaba de crear la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Ay, eso a mí me recuerda el viceministerio de Felicidades Chávez. Dependiente del Ministerio de Cultura, al mando de ella designó al filósofo oficialista Ricardo Forster. ¿Y de qué se va a encargar, Cristian? De coordinar el pensamiento nacional. No, fuña. Dice la oposición que es un acto de viejo fachismo. Cambio y fuera madre.